Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale Muy, 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 muy buena Muy, 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 muy Cookies and the beats Escucha mi amor No sé si lo sientes Me sube un calor Que esto está caliente Como una pimienta que arde en la boca Como malagueta en la forma que me tocas Porque si tú sabes cómo besar mi boca Ya te darás cuenta de todo lo que provocas Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, boom, boom, dale, dale Muy, 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 muy buena Soy rey con la libre Cookies and the beats Yo tengo lo tuyo, así que ven, ven Pares de tequilitas, mami, ven, ven, ven Si hablas de picante, más vale que aguantes A la hora, maite, que te... No dijo que no, y yo lo noté Con una mirada a toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbocie Y le gustó lo que le hice No dijo que no, y yo lo noté Con una mirada a toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbocie Entonces, boom, boom, dale, dale Es lo que tú quieres Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien, tú sabes Nunca pares, nunca pares Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale Soy rey, el líder, ey, ey Que no se te olvide, ah Como hay temperoni Cooks on the beach Dale, dale, boom, dale, Colombia Boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, dale, dale Boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale